que la paz prevalezca en la tierra que la paz prevalezca con ejercicios de respiración entonces bueno hay diferentes técnicas de respiración de hacer pranayamas hay diferentes pranayamas y pues eso también lo vamos a trabajar eso nos ayuda mucho para el temazcal también vamos a tener un temazcal ¡qué rico! ¿qué es un temazcal? el temazcal es una técnica ancestral muy nuestra mucho tiempo si es muy mexicana es una técnica de purificación que se hace ya sea entrando a la tierra o en un tipo como de iglú de adobe o también hay otros temazcales que son hechos como con carrizo hacen la estructura después eso lo van tapando ya sea con tela con cobijas con cobijas que se selle el chiste es hacer como una cúpula como un vientre materno exactamente esa es parte del principio del temazcal que es entrar a la madre tierra es conectar con la madre tierra y se van metiendo piedras calientes a esa cúpula donde estamos se va echando agua se cierra y pues es una se hace se hace un vapor hace mucho calor y pues se trabajan adentro normalmente se canta se cuentan las intenciones cada quien era lo que decíamos cada quien dice habla un poquito que es lo que va a trabajar que busca y bueno si es es fuerte si pero es también y a limpiar ya sea que tengamos problemas físicos que queramos superar o soltar o emocionales mentales en fin si es un momento muy liberador si y es es muy sabroso hacer un temazcal entonces bueno los ejercicios de pranayama el taller de pranayama pues nos va a ayudar mucho a enfrentar el temazcal tener como la herramienta para poder también miedo como está todo oscuro y adentro no sabes que hay y aparte todo está tan caliente el aire que respiramos y ya no respiré sentimos como de ya no estoy respirando me estoy cansando el corazón se acelera entonces es también mucho trabajar pues el control mental no que si nosotros estamos ahí presentes tratando como de entendernos si se se llevan pues o sea es más la mente la verdad yo les puedo decir es más la mente de que me va a pasar que lo que me está pasando entonces yo la recomiendo es un muy buen ejercicio y de ahí te pueden desatar un montón de miedos que traías ahí que los va sanando aparte te libera de toxinas es bien rico es muy rico limpias mucho limpias todo el cuerpo pones a trabajar mejor el sistema circulatorio este y y bueno el el momento en el que sales del temazcal es delicioso realmente cuando sales sientes el aire fresco es como volver a la misma madre tierra está saliendo desde otro lugar precisamente es como esa la metáfora entramos a la madre tierra para ofrendar para trabajar algo para dejar ahí algo en el momento en el que salimos es como un renacer un salir renovados y pues un poco más ligeros sin tanta carga que a veces traemos entonces ese es el principio del temazcal y por eso es este que lo quisimos integrar en el en el tiro eso es bien rico y la verdad cuando están bien manejados como en este caso que lo van a hacer ustedes de verdad es una delicia ojalá dense la oportunidad porque realmente son técnicas que nos hacen falta como para para el día a día desintoxicar todo aquello que traemos cargando que nos pesa y que con una técnica tan sencilla pero tan milenaria y de tanta sabiduría nos puede ayudar a sacar tantas cosas que ya nos pesan ya no ya no necesitamos traer cargando entonces que padre muchas felicidades porque eso suena padrísimo y bueno y entonces en el taller este de respiración que más que más haces es darás técnicas para que la gente también se autospeciente que más es bueno las en el retiro es que dijiste que era una parte de taller en el retiro de respiración sí aparte también vamos a tener en el retiro vamos a tener sonoterapia la sonoterapia es bueno usar sonidos para conectar con la vibración que tenemos la sonoterapia parte del principio de que todo tiene una vibración todo vibra ¿no? si nos vamos a nivel así microscópico atómico atómico exactamente y los átomos están vibrando todo el tiempo los electrones electrones neutrones si no me equivoco todo el tiempo están vibrando entonces toda la materia vibra todo está en una vibración y también lo que no vemos como materia las ondas van trasladándose en el aire la vibración está ahí presente sí entonces bueno la sonoterapia es usar diferentes elementos como cuencos de cuarzo digerir digeridú o humpback que es la versión mexicana del digeridú ¿qué es? ¿cómo es? el digeridú es un instrumento es como un palo hueco muy largo donde se se va haciendo como una especie de trompetilla soplando y es un amplificador del sonido entonces se va escuchando así como pues bueno el humpback es la versión mexicana y está hecha con la flor del maguey ah pero también a ese le llaman digeridú ¿no? yo los he visto sí digamos que yo pensaba que todos los digeridú por lugar de origen es diferente el nombre el humpback es un palo pero el digeridú ¿de qué está hecho? digo perdón el digeridú es un palo un palo hueco tipo como de bambú ¿no? más o menos la verdad no sé bien de qué sea qué madera sea pero lo que sé es que creo que los originales eran estaban ahuecados por las termitas ah sí entonces ahí sale un poco como la idea de hacer los palos huecos no sabía eso yo sabía yo solo los había visto de de maguey de maguey y bueno pues cada vez que veo uno así digo eso podría ser eso lo voy a cortar se le hace un tratado especial y para huecarlos y sí con eso se con eso se trabaja y bueno esos instrumentos tienen una vibración súper fuerte increíble entonces con la la sonoterapia trabajamos esas diferentes vibraciones que hay conectándolas con el cuerpo porque al final no las escuchamos no las sentimos solo con los oídos con toda la piel con todo el cuerpo exacto hay diferentes sonidos que hay unos que los sentimos más por ejemplo en el estómago otros más en el pecho otros en la garganta entonces bueno es trabajar este con esta técnica en un concierto de sonoterapia ay padre pero también en otras actividades como en prácticas de vinyasa va a haber sonoterapia o sea haciendo la haciendo la práctica de vinyasa vamos a tener ahí música vamos a vibrar bien bonito ahí en el temazcal pues se meten diferentes instrumentos también para trabajar para cantar entonces bueno pues ahí ahí también varias varios usos de lo que es la sonoterapia no nada más va a ser un concierto vamos a tener diferentes y en el temazcal metes por ejemplo un bowl de cuarzo o metes el digi que es increíble no en el temazcal se meten mucho lo que son tambores lo que son como percusiones sonajas y maracas para ir siguiendo los cantos ah que padre no bueno que delicia que rico casi quiero ir pues vamos los espero los espero que más vamos a tener otras actividades como trabajar mandalas que los mandalas son representaciones geométricas del universo viene de la palabra sánscrito que es círculo entonces no siempre los mandalas son en círculo hay mandalas que terminan en un cuadrado en un triángulo pero bueno vamos a trabajar con ellos de hecho existe la terapia con mandalas que es hacer mandalas dibujarlos colorearlos llenarlos de colores y bueno dependiendo de cada color que le pongamos es también que frecuencias estamos trabajando que también cosas podemos ir sacando al hacer terapia con mandalas entonces vamos a tener también ahí un poco de esta actividad que padre y dibujar mandalas sí vamos a hablar profundamente de todo todo eso para aprender también para aprender otras técnicas que al final tenemos nosotros siempre al alcance es algo muy fácil de trabajar lo puedes tener en tu casa necesitamos colores plumas lápices reglas y ya con eso podemos trabajar hay hechos también o bueno ustedes van a enseñar a hacerlos vamos a hacer unos pero también vamos a trabajar unos ya hechos entonces sí se puede trabajar con unos ya hechos de repente encontramos mandalas para colorear bueno pues también se pueden trabajar durante el retiro pero también en casa también es una técnica que nos puede ayudar y es lo mismo que por ejemplo cantar o hacer yoga nos ayuda a tranquilizar la mente a relajarnos un poco a bajarle así como la velocidad que tenemos a veces que estamos así corriendo nos ayuda también a tranquilizarnos un poco el trabajo con los mandalas oye y qué haces en cuestión si alguien cae en una catarsis porque evidentemente te estás metiendo a lo más profundo de la gente y estás tocando toqueteando sus miedos sus rollos que te dan dentro cómo los trabajas pues mira no nos ha tocado algo así tan fuerte qué bueno dependiendo también de la persona si la persona da la oportunidad de trabajarlo en grupo o sea de que ella lo exprese en frente del grupo pues lo trabajamos todos y se dan situaciones bonitas porque no me ha tocado a mí pero he presenciado he estado en lugares donde pasa algo así entonces luego se dan situaciones bonitas porque de repente alguien contribuye con algún pensamiento con alguna anécdota también que le ayuda a la persona que justo en ese momento de crisis está como intentando encontrar un poco de luz de claridad entonces eso ayuda si la persona no se presta a hablarlo entre todos bueno pues se puede llevar a la persona a un lugar donde se sienta segura para hablarlo para trabajarlo o simplemente si necesita espacio pues también se le puede llevar a un espacio donde ella pueda con el mismo sonido liberar le puedes ayudar un cuarzo o algo así que termine de sacar todo el lo que salió claro que también tome las herramientas que hemos estado aprendiendo en ese tiempo en ese lapso de trabajo para también soltar y el hecho de soltar es algo bueno simplemente ya de explotar es algo súper valioso que nos da chance todo el tiempo entonces eso puede ayudar muchísimo está bien padre la sonoterapia también es hermosa y bueno podemos acudir tenemos todo en uno en un fin de semana está riquísimo entonces bueno quien quiera de todos los que estén viendo pueden hablarte yo solo quería preguntarte cuánto tiempo dura nos vamos el sábado tempranito para llegar allá aproximadamente a las 9 de la mañana y regresamos el domingo en la tarde realmente es un retiro corto solo de fin de semana pero bueno también está está interesante podemos trabajar muchísimas cosas que es lo que vamos a ir trabajando por allá que maravilla muchas gracias bueno pues este tiempo como se nos va verdad regresamos contigo para seguirte preguntando y que nos sigas endulzando el oído gracias gracias en la tierra gracias